Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video ¡Añón! Yo soy César de TACMI Yo soy Cardan de TACMI Hola, soy Somi Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Marisol Y el día de hoy me tocó hacer una video-reacción a un nuevo videito de Chungha Con Wayna, creo que sí es Wayna, no sé, yo no sé de reggaetoneros, pero... Waynavichi No me gusta el reggaeton, no soy fan del reggaeton Bueno, no sabía que Chungha hizo featuring de Wayna a un reggaetonero ¿Guayama? ¿Has escuchado la canción de cómo lo mueve esa muchachota? Ay, sí Vamos a ver qué tal, no lo he visto, estoy muy emocionado, vamos a recortar A ver, es interesante, voy a escuchar A ver qué tal canta en español ¡Demente! ¡Oh, macar! Ok Sí es muy latino todo el ritmo Habla mejor español que yo sin trabarse ¿Habla español? Oye, tiene mejor pronunciado que yo Recepcionista me salió la muchacha Mírala todo hablando en español Se ve más latina que en este video Ella está muy hermosa Bueno, debo aceptar que se ve muy bien No se ve como reggaetonera Se ve muy fancy Es como si fuera Shakira Se ve súper bien Oh, macar No, es que se ve muy perruches Yo sé que en este canal sí puedo decir perruches Está muy preciosa la mujer No sé de qué edad tenga chunja Pero se ve más joven que yo, amigos Se ve muy bien Le voy a decir a su cirujano que me haga cita Carita tan hermosa Ok, me sorprende su español Porque no es, o sea, si es como medio claro Mira, me voy a pintar mi cabello así Ya como él, güey El guayna Ay, ya, a ver si ya le entendía la canción Está muy cochina Oh, macar Nunca había visto la cara de guayna, amigos Y no está tan feo tampoco Le digo que sí, tal vez Es muy cochina Según yo, las coreanas eran más tranquilas Pero creo que no, amigos A mí no me engañan No lo grabaron juntos Nada más se unieron pedazos de video Nada, porque pandemia No entiendo qué dice en el coro Mi corazón no me gusta Tampoco le entiendo al reggaetonero qué dice Me la imaginé La había escuchado una vez Pero no le puse atención, la verdad No vi el video Oh, macar Dice, chonja Puedes ser honesta Bueno, no me imaginaba la canción Pero, o sea, esta padrina está como así Súper cochinota como otras Está chida ¿Me gustó? Digo, no soy fan del reggaeton ¿Es de filmarnos juntos? ¿O cada quien se filmó en su país y lo juntaron? ¿Cómo se hace? Oh Pues no me gustó la canción ¿Por qué? ¡Qué decepción! Para su mebrato Si me gustó la canción Tiene un ritmo Sí, es muy latina Igual Chonja se ve súper bien Entonces, sí me gustó Recomendada ¿Escuchara a alguien coreano cantar en español? Me encanta muy bien Muy bueno Y yo creo que sí Ella tiene potencial para salir al mercado de Latinoamérica Está padre, está muy pegajosa Como que sí me cuesta un poquito trabajo entender, ¿verdad? Lo que dice la chonja de repente ¿Quieres saber qué dice el coro? A ver, a ver Dice ¿Te gusta el reggaetón? No ¿Te gusta chonja? Te parece como un no No sé si la pongo en mi playlist porque no soy fan del reggaetón, pero me gusta Me gusta Cuando me acerco, todo se escapa y me dejas toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Porque está tan caliente que hasta las lágrimas están en llamas A mí no me engaña, la muchacha sí es una cochinota Por eso, por eso, esa frase se corta y después la continúa Es que canta muy lápida ¿Y por qué no te gustó? No sé Hasta eso sí da el gatazo de que es de este lado el charco Entonces, súper bien Pero aún así, sí, comparando con otros coreanos Que si fuera cantando una, como, español Una canción español Yo digo que como, sí Está bien, pasado Me lastima, güey Según yo, es una gran canción A mí me gusta mucho la canción ¿Sí te gustó la canción? Sí, a mí sí Bueno, eso sería todo por este video Síganos en nuestras redes, tanto de Goods TV como de Tag Me Denle like, suscríbanse También les voy a dejar mi canal, mi canal personal que se llama Rugene Vlogs ¿No te dan ganas de acá, menear el cuerpecito? No Yo soy Misa Adiós Gracias Adiós Pío Adiós 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 Adiós